Desde que me dejaste Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin muerte Es como una moneda Tengo en alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin muerte Es como una moneda Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Quiero tenerte con siempre conmigo Santo vivo en las noches del tío Tengo en alma en pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin muerte Es como una moneda ¿Qué hiciste? La abusadora La mujer que quise Me dejó y se fue La mujer que quise Me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Cómo dices? ¿Qué hiciste? La abusadora En fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa Boca Chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar Y baila, baila, porque aquí llegó Bajores Y tienes, y bailas, y gotas, y con mucho Y tienes, y bailas, y gotas, y con mucho Soy, 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 moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Pero con la vuelta en fin, con la vuelta en fin A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda